En este capítulo recorreremos un lugar muy especial Futalufú es una gran riqueza que tenemos en nuestro territorio Las montañas, los bosques, los glaciares hacen de esta zona un lugar único en el mundo Y por supuesto, el río Este río y sus paisajes enamoran a cualquiera Cayaquistas de todo el mundo visitan este lugar Muchos no se han podido ir Uno de ellos es Añol He recorrido ríos por todo el mundo la verdad Y Futalufú tiene un lugar muy especial en mi corazón Tiene obviamente el río Futalufú que es mundialmente conocido Es uno de los mejores de todo el mundo Pero a la vez es este valle, es el entorno Son los cerros, las lagunas, los bosques Tengo una vida espectacular, simple pero bella Así que no podría estar más feliz de estar en ningún otro lugar Bueno esto es lo lindo de Futalufú y sus alrededores Hoy día vinimos a hacer un pequeño trekking a Palena Que está muy cerquita de Futalufú A conocer esta hermosa cascada que se llama Tronador Precioso, precioso el lugar Está muy lindo el día Muy lindo día en Futalufú Ahora me voy a ir a dormir Porque mañana se viene un día muy bonito Vamos a hacer un trekking a una laguna espectacular Así que me voy a descansar Buenas noches Bueno hoy hemos venido a uno de los lugares más increíbles de todo Futalufú Es la laguna Pinillas Un lugar que me encanta Un increíble día acá Unos paisajes preciosos Debe ser de los lugares más lindos de todo Futalufú Así que agarrando energía Para mañana ir a hacer la sección de todo Futalufú Son más o menos 40 kilómetros Van a ser unas 7 horas en el río Donde tenemos que correr rápido Que son muy técnicos, muy difíciles Así que mañana se viene un día intenso Largo Pero de mucha felicidad Acá estamos en la entrada al Cañón del Infierno Como el nombre lo dice Es bien difícil Va a estar bastante entretenido y extremo Esta aventura Este es el rápido llamado La Zeta Es uno de los más complejos de esta corrida en el Futalufú Pasamos el crono Este es uno de los rápidos más entretenidos del Futalufú Estuvo muy bueno Ahora sigue remando hacia abajo Bueno llegamos al rápido de Terminator Este es uno de los más grandes de todo el río Futalufú Es muy largo Tiene muchos movimientos Tiene hoyos Olas gigantes Así que es un rápido muy importante Hacerlo bien Bueno acabamos de terminar la sección Todo Futalufú Corrimos prácticamente todo el río Siete horas remando Estoy un poquito cansado Pero muy contento de la experiencia Porque este río en verdad es maravilloso Muy lindo escénicamente Lo rápido muy entretenido Uno muy complicado Que uno tiene que sacar lo mejor de uno Entonces la verdad esta remada estuvo increíble Es increíble Y luego esta maravillosa parada por el río Futalufú Estuvo increíble Y luego esta maravillosa parada por el río Futalufú Estuvo increíble Y luego esta maravillosa parada por el río Futalufú